Bueno chavales, ¿qué tal? Hola Agustín Hola ¿En qué juego estamos, tío? Estamos en un juego poco conocido y a la par poco conocido FIFA 13 FIFA 2 Bueno chavales, hoy estamos con el señor Agustín Que es el mayor viciado, ¿qué nivel eres, tío? Soy nivel 76, pero eso no importa Lo que importa está en el corazón Y yo soy nivel 12 Eso está bien, ¿no? Sí, está perfecto A ver, Rafa, yo he hecho tu vídeo del otro día Y te falta un poco de skill, ¿no? Te falta un poco de construir, de hacer tus cosillas, cabrón Me falta adaptarme al juego, tío, me tengo viciado bastante Pero quiero que me enseñes, tío, ¿tú sabes jugar? Yo sé jugar muchísimo Así que me vas a seguir y te voy a ir diciendo más o menos lo que tienes que hacer Y vamos a ganar una partida Me tengo que pillar el skin porque esa skin de Efecto Patronus que lleva está muy guapa De cascarmece, cabrón Vale, vale, estamos, estamos ready, estoy escuchando mucho la furgoneta esa Vale, vamos a caer a... ¿A dónde, a dónde, a dónde? Pero eso, eso, Ribera Pipirintrix Peripirikix, Riberink Androider Lleva los dos menos vida, eh, Rafa Te lo digo Lleva los dos una bala encima Hay dos, eh, por cierto Espérate, espérate, ven Está aquí, está aquí, está aquí Espérate, espérate Muerto, uno Y el otro está doblísimo, el otro está doblísimo, Rafa El otro está... lo tiene, lo tiene Madre mía, malísimo, malísimo, malísimo Vale, muerto, muerto, doble Perfecto Doble, perfecto Si tienes buenísimo, tienes que echarle la caña Vale, nos queda otro team Cuidado porque me han tirado una gana... No, no, la he tirado yo, la he tirado yo Vale, está construyendo, está construyendo, está construyendo Pero no lo tengo, no lo tengo a punto de bala A punto de bolo Lo veo, lo veo, lo veo No, yo no lo veo, yo no lo veo Buena, buena, buena Mátalo, mátalo Una bala, lleva dos balas Lleva tres balas, lleva cuatro balas Rafa, está a lo que solemos llamar un gallumbo Vale, vale, ¿a un gallumbo? Ahí, 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 se está construyendo, ¿lo ves? No lo veo, no lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Ahora sí que lo veo Lo he tumbado con la piña Vale, tiene que venir aliado, Rafa Tiene que estar aliado por aquí No, pero sí, supuestamente le quedó una bala Pero no viene aliado, el aliado la mandó nada más que a él Lo he matado con el pico Es que estaba ya turbiendo aquí Se llama Mohamed 2-Mohamed Vale, sígueme, Rafa, vamos a irnos Porque dejamos a irnos Pero vamos a irnos como yo quiero, me digo Y comenzó a acelerar ahí a toda velocidad Vale, vamos a llegar ahora al campo de fútbol No sé si lo conoces, un vídeo famoso que hiciste con Gref Verdad, verdad, verdad Que me dio un gol con la cabeza Oye, está el campo de fútbol Vamos a ver si alguien ha caído, los matamos Y si no, pues nos vamos a... A pisos picados Yo meto Mete, mete, mete Lo meto, lo meto, lo meto Lo meto, lo meto, lo meto Lo metido Ah, lo metido Ah, lo metido, ya está el like Oh, tómate eso Tómatelo El nuevo vídeo, chaval Mira, mira, es secreto, tómatelo ¿Me lo tomas aquí en secreto, eh? Sí, sí He visto un tío al fondo, a la izquierda En N ¿Dónde? Cuidado, cuidado, no te la juegues No te la juegues, no te la juegues ¿Dónde? Ahí, enfrente tuya, justamente ¿Has entrado aquí dentro o qué? Sí No, ahí dentro, no Ah, no, mira, está ahí Míralo ¿Lo ves? No lo veo, no lo veo Sí, lo veo, lo veo ahora Lo veo ahora Voy a perdón Le doy yo tambien Le doy yo tambien Eh, que está ahí Sí, sí, sí No o Está detrás No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Vete de ahí No lo veo, no lo veo ¿Lo he visto? ¿Ha tirado piña, tirado piña? Vete, vete Vete, vete, rapha Está tirando piñas como un loco, tío Sí Si eres buenísimo, matalo Pero yo no estoy ahí ahora mismo Vale mobileats Sigue ahí Cuando el destino Está subido, está fallido Como un gorila Ha subido a tope No lo veo, no lo veo ha saltado vale dale muerto muerto vale 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 te sigo te sigo te sigo ahi esta uno herido falta al otro muerto ni me lo pienso vale esta abajo esta abajo estoy escuchando pisadas esta subiendo esta subiendo creo esta aqui cuidado cuidado pero eso que es pinchao le hemos hecho los pinchao aqui rafa increible esta pinchao ahhh que uno arriba que uno arriba no me lo puedo creer vale tapa 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 eso con cemento vale estoy escondido aqui eh no se que hacer ahora mismo estoy campeando a mas muerto vale 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 esta arriba esta arriba esta arriba escutame turbiaisimo estoy ahora mismo rafa puedes venir a ayudarme madre mia ahi me lo he cargado rafa ostras rafa vamonos vamonos rafa tenemos que irnos me he puesto a bailar si quieres me he puesto a bailar yo si quieres rafa rafa rompe algo rompe el apareo algo a son de la musica a son de la musica vale veo gente en ostras escutame escutame un segundo quedan 12 con vida poco se esta hablando de eso hay cuatro rafa miralo esta alli lo ves no a donde? se ha movio tio alli esta muy lejos lo ves? no lo veo no lo veo le he dado le he dado rafa hay que rushearlo vale hay otro hay otro le he dado tambien le he dado tambien no se a quien pero le he dado vale a la izquierda estan construyendo a muerte eh cuidado si alli esta hasta mi tio creo que me lo ha dicho que se estaba pasando si si que estaba haciendo una croqueta a los grinks sabes que nos ha disparado el tio que ah lo veo veo quien nos ha disparado ostras me han dado me estas dando tu? detras 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 rafa lo he matado quiero un botiquin pillalo ya coloca 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 madre mia madre mia rafa ven 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 vale estoy curandome estoy curandome no rafa por favor ven me han matado construye paredes aqui mia cerca mia construye paredes es al circulo y son paredes no me deja poner no tengo materiales te revivo te revivo te revivo no te va a matar te mata que esta allí no tienes otro material pero dime donde es ven aqui ven aqui ven aqui no no cuidado cuidado que esta arriba agustin que esta arriba no detras suya tambien ven 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 vale salvame salvame que aqui este tio no tenia vale ven ven ponte aqui ponte aqui madre mia nos esta ruseando creo si nos esta ruseando pero si no caes conmigo ya apaga y nos vamos al monte vale estan caido dos al fondo eh no se si lo ves dos aqui vale vale ven 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 conmigo hay un tio en esta casa cae en mi casa cae en mi casa no no cae al al lado porque hay un cofre ya pero te va a matar no 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 hay un cofre y de mas grande si como si fuese en diferentes tipos de cofres ah esperate que en el cofre habia un arma buena miralo miralo lo ves no esperate esperate no me la voy a tomar eh miralo alli si lo veo lo veo hay uno por fuera hay uno por fuera lo ves lo ves esta por fuera si 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 lo tengo lo tengo y si lo tengo lo matamos lo matamos se esta yendo cuidado no la estamos jugando muerto 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 una mano mira esta de suelo si esta deleteado literal eh me ha reventado me ha dado en la cabeza esta de suyo esta de suyo Rafa vale lo tengo lo tengo muerto que pesa jovera eh pesadisimo eh si si escúchame me vamos a forma segura ya eh a ti te sobran balas o se te falta nos dejamos pero no en el momento las clases van bien jajajajaj uaaaaaaaaa eh mira lo veo eh mira lo eso suben alli vale si lo es pero te la has jugado le he dado, le he dado dos veces le hago otra le tiene que dar una rafa intenta chuparsela estan allí eh estan curandose si 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 disfare disfare a uno le queda una vale y el otro esta abajo Rafa vale muerto perfecto madre mía Pues esa gente tiene que llevar algo Ese, 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 hay que matarlo Es el compañero Le queda nada de vida, ¿eh? Le queda nada y menos Pero no sé dónde está, tío Está ahora mismo yo no sé Al caso, tío, este raro Mira, está detrás de la ventana Mira, Lolo, ¿no ves? Sí Me hago en su construcción, ¿eh? Que es tonto Creo que está solo y se ha caído ¡Compallero, tú! ¡Que está aquí, compañero! ¡Ya ves! Vale, muerto, muerto el compañero Le falta el otro El otro está súper tocado ¿Veis, Rafa? Rafa, al otro Está al lado Vale, ¿el otro dónde está, tío? ¿Esto qué? ¿En la construcción de la muerte o qué? Ahí, ahí, ahí abajo Pero sí Míralo, míralo, si está ahí Rompe esto Asómate Vale, me asomo, me asomo Está ahí abajo Lo veo, lo veo ¡Muerto! Buenísima Vale, vale, ya está, ya está Vamos Mejorando poco a poco Tiene ese cosillas, ¿eh? Creo yo Quiero que quedan 20 con vida Esta puede ser la partida, Agustín Puede serlo, ¿eh? Totalmente Uno muerto Cuidado, cuidado, cuidado El compañero está al lado, el compañero está al lado Míralo, ¿lo ves? Lo veo, lo veo, lo veo Vale, esto es más culo que nada, ¿eh? Voy a por él, voy a por él Voy a por él, literal Cuidado, cuidado, ¿eh? Muerto ¿Quién no le dispara? ¿Me está disparando a alguien, no? No, yo, yo, yo Ay, ¿por qué disparas? ¿Y por qué disparas? Para romper la construcción Allí, mira, no los ve ahí dos Peleándose, oye, que se está haciendo ¿No? Sí Uh, casi le doy, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! No lo vemos, no lo dejo, no lo dejo Va, va, disparale o haz lo que quieras Yo no le dejo Vale, vale, vale Mira, remata, remata al compañero Remata al compañero Oh, me ha dado, me ha dado, me ha dado con el franco Me ha dado con el franco Me ha dado con el franco y bien, ¿no? ¡Vamos! Ah, buenísima, buenísima, buenísima Ahí nos quedan tres con vida ¡Queda uno, queda uno! Vale, déjame matar No, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde, dónde, dónde? Los quiero matar con el franco En 40, en 40, en 40 Detrás de los árboles Detrás de los árboles estos No lo veo, no lo veo, no lo veo Dime dónde, que los quiero matar Detrás de los árboles ¡Míralo, míralo! ¡No lo veo, tío! Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto Ahora está corriendo Lo veo, lo veo, lo veo Vale, ahora sí que lo he perdido de vista No lo veo, ¿eh? Allí, allí, en 58 Mira dónde estoy apuntando yo y míralo No lo veo, tío Vale, a ver, espérate, espérate Es que estoy en otro ángulo No lo mate, no lo mate Está en la mina, está en la mina Claro, ahí da la forma segura, el cabrón Vale, ahora sí que lo he visto, ahora sí que lo he visto ¿Dónde está? Está, está en roca O sea, creía, va a ganarnos o algo Toma, anda ¡Uy! Casi le dao, casi le dao Ven, ven, anda Como muéretelo ¡Ostras! Cuidado que me ha disparado Casi me da, literal ¿Dónde está el capullo? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sí, sí! Vale, vale, espérate, espérate Que lo quiero matar, que lo quiero matar Vale, lo tengo A ver si se asuma una vez más Míralo, míralo, si está ahí ¡Uy! Casi le doy, tío Vale, esto se corta de la broma Voy a coger el arma Tío, tío Me voy a matar así, o sea Puedo subirle todo el rato Míralo, veo Pero mira, mira, pero si no me está viendo Vale, le pillo para atrás, vale Le pillo para atrás y le voy a dar con el pico incluso Míralo Vale, voy, voy, voy Voy por atrás, voy por atrás Como me mate me rayo a muerte Tío, esto ya está Este chaval es tonto, creo yo, eh Vale, Rafa ¿Está aquí, está aquí? ¿Lo ves? No, no lo veo, estoy por atrás Está detrás de una piedra, está detrás de una piedra, ahora mismo ¿De detrás de una piedra? Está detrás de una piedra Creo que estoy abajo, no sé, no, no, dónde está Auguste Vale, vale Vale, lo veo ¿Qué está haciendo, tío? No lo puedo creer No lo sé, no lo sé, pero se ha ido, eh Se ha ido No, tiene miedo Vale, sí, lo veo, lo veo, lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo Como me mata Me da una bala Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Le he dado otra bala Me ha puesto a bailar Me ha puesto a bailar Me va a matar ¡No! 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 Lo que me ha costado Matarle Mi... Mi... Ya sé, ya sé Bueno, pues nada, chavales Hasta aquí ha llegado el vídeo Eh, Agustín ¿Qué te parece, tío? ¿Voy mejorándome Fortnite? ¿Voy mejorándome Fortnite? Tengo ahí, tengo ahí Lo que me falta es un poco de construcción Pero yo creo que eso poco a poco Se va a conseguir Así que bueno, chavales, hasta aquí he terminado el vídeo ¿Cuántos likes? Díselo a cerdito, Agustín 10.000 likes Y... Y ya está Ya está, hasta luego ¡No!